El canciller francés Jean-Marc Oran se encuentra de visita oficial en China, donde se ha reunido con el primer ministro Li Keqiang y su homólogo Wang Yi. Los dos cancilleres celebraron una conferencia de prensa conjunta sobre temas como el comercio y la paz regional. El nuevo ministro francés de exteriores Jean-Marc Ayrault, anteriormente primer ministro, se encuentra de visita oficial en China. Tras reunirse con el primer ministro chino Li Keqiang, Ayrault habló ante la prensa junto con su homólogo Wang Yi. Ambos países coincidieron en que hay un gran potencial de desarrollo para los lazos bilaterales. Para China, el comercio es un punto esencial. Hubo una época en la que China estaba aislada del mundo. Cien años después, China no es lo que era. Hoy es la segunda economía del mundo y la principal potencia comercial en bienes, así como el mayor socio comercial para 130 países. China se ha convertido en una potencia clave para mantener los sistemas globales, incluido el sistema de libre comercio. Estos son hechos que todos pueden ver. No queremos que haya gente que mire a China con prejuicios o gente que quiera revertir la tendencia histórica. China ha instado a la Unión Europea a concederle el estatus de economía de mercado para finales de año, algo previsto en su acuerdo con la Organización Mundial del Comercio. Sin embargo, el Parlamento Europeo votó recientemente contra esta iniciativa y alegó el exceso de capacidad de producción de China y sus exportaciones baratas, que dañan el mercado laboral europeo. Aunque fue una votación no vinculante, es una señal de posible deterioro en una de las relaciones comerciales más importantes del mundo. Esperamos que la Unión Europea pueda considerar de manera objetiva el desarrollo de China, respetar las regulaciones de la OMC y conducirse de acuerdo con las obligaciones del tratado. En los últimos años, Europa ha sido pionera en la promoción de la libertad comercial, el crédito y el imperio de la ley. Esperamos y creemos que en el siglo XXI la Unión Europea tomará la decisión correcta a la hora de elegir entre apertura y proteccionismo, entre mantener una promesa o romperla. China tiene una petición simple, clara y razonable en este asunto. Por favor, mantengan su promesa. Por su parte, Ayrao comentó las conversaciones que tienen lugar esta semana en Viena sobre el conflicto sirio. La reunión sobre la cuestión siria en Viena, mañana, es parte de los esfuerzos por encontrar una solución política a la crisis. Hay dos condiciones previas para una resolución pacífica del conflicto. Todas las partes deben respetar el acuerdo de alto el fuego y tenemos que garantizar que la ayuda humanitaria se distribuye de manera adecuada en Siria. Francia y China comparten los mismos objetivos sobre la cuestión siria. Wang se expresó en la misma dirección y añadió que Oriente Medio ocupa un lugar especial en la diplomacia china. El canciller recordó que Beijing mantiene relaciones amistosas con todos los países de la región. Todos los países de Oriente Medio esperan un papel mayor de China en la región. Hemos ofrecido a los refugiados sirios en Siria y otros países ayuda humanitaria. Seguiremos haciendo esfuerzos en este sentido. También participaremos en la reconstrucción de Siria después de que se alcance una resolución pacífica oficial. Los dos ministros también acordaron aumentar los intercambios de alto nivel para incrementar la confianza política, así como hacer un buen uso de varios mecanismos de intercambio. China y Francia también buscarán la integración de sus planes económicos. CCTV en Español.